Bien, en este vídeo vamos a ver un combate entre dos luchadores con una diferencia de 50 kilos y 30 centímetros de altura, ni más ni menos. Se trata de la pelea que se llevó a cabo en Japón entre el coreano Hawkman Choi y el croata Mirko Krokop. Ambos han sido competidores de MMA y K1 durante muchos años, sobre todo en Japón. Hace 15-20 años eran muy populares en el mundo del kickboxing y de las MMA. Bien, ahora vamos a ver un combate brutal entre ellos. Hawkman Choi, lo que os he comentado, se trata de un coreano de 2'20 de altura y 150 kilos. Torpe como el solo y descoordinado muchas veces, pero fuerte y en el suelo con el suficiente conocimiento como para defenderse de manera exitosa muchas veces ante los takedowns y el grappling, los derribos, todo esto. También os lo digo, ayudándose de una fuerza bruta que superaba la mayoría de los casos la de sus oponentes. Peleo en MMA y en kickboxing. Luego Mirko Krokop, que os voy a decir, muchos ya lo conoceréis. Ha sido un luchador fantástico, 1'90, poco más de 100 kilos, unas patadas increíbles, sobre todo con la izquierda, combatida desde una posición zurda y ¡boom! Muy brutal, un luchador muy peligroso. Competidor de kickboxing, donde fue campeón del mundo en K1 en Japón y en MMA, donde fue campeón en Pride, también en Japón. Además ha sido miembro de las fuerzas especiales croatas. O sea, su palmarés es impresionante. Incluso hoy en día sigue peleando en la liga esta de las leyendas antiguas, donde pelean las viejas glorias. Eso sí, tuvo un problemilla en 2015, porque bueno, le pillaron metiéndose hormona del crecimiento, la usada y tal y cual. Le metieron, creo que fueron dos años de sanción. En fin, bueno, las cosas de la vida. ¿Sabéis, por cierto, quién no ha necesitado nunca hormona del crecimiento? Exactamente, el señor Hawkman Choi. Y nada más, amigos, sin más dilación, que dé comienzo la acción. 2'18", ha dicho. Che Honman. 150 kilos. Aquí tenemos a Croco. Más de 100 kilos y 1'90 aproximadamente. ¡Qué buena leche, tío! El coreano este me recuerda a uno de los malos de las películas antiguas de James Bond, que rompía las cadenas con la boca. Allá vamos. Vale. Low kick izquierda. Otra low kick por parte de Mirko. Este tipo es gigante. Patadas altas no te van a valer de nada contra este. Obviamente. El tío es torpe, pero joder, con esa fuerza que tiene, las reacciones. Hay que llevar cuidado, ¿eh? Te despistas. Nada, nada. Las patadas más arriba de la cintura no las lances, amigo. Las patadas más arriba de la cintura. Aquí puños y low kick. ¡Uh! Low kick izquierda de nuevo y ataque. Me cago en la leche. Es más lento que un despliegue de cojos, pero joder, qué peligro tiene. Ese pedazo de... La gente que está en alta suele ser más descoordinada. Venga, hombre, Mirko, tampoco es para tanto. Dice que le ha metido ahí el dedo en el asco. Tampoco es eso. Chacale la pierna y abajo. ¡Uh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ahí tenemos la repetición, ¿vale? Ahí está. Normalmente las patadas, las low kicks a la sección interna de la pierna no suelen ser muy destructivas. Las personas que son más grandes son más... Tienen muchas fortalezas, pero también tienen vulnerabilidades muchas veces que no te esperas. Luego sí que hay que destacar una cosa. Las patadas altas, también os digo, no suelen funcionar demasiado bien contra la gente más alta. Suena muy obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. Porque vamos a ver, tú tienes a alguien que tiene la cabeza ahí arriba más alto. Tú tienes que desequilibrar, porque claro, en las patadas altas tienes que desequilibrar mucho. En ese momento, si él es inteligente, te ataca, carga contra ti y ¡puf! Eso es jodido. No veréis nunca un KO o un golpe contundente por parte de alguien más bajito a alguien más alto por una patada en la cabeza. Pero 100% seguro que no. Es muy difícil. Yo nunca lo he visto. O sea, yo os desafío. Buscad, si queréis, todo lo que queráis, un KO de alguien más bajito a alguien más alto por patada en la cabeza. O un KO o un golpe contundente. No lo vais a encontrar. O sea, porque ya os digo que es ultra complicado y difícil. Alguien, sobre todo si te llevan 10 centímetros, pues bueno, aún es posible tal y cual. Pero con 20 centímetros. 30 centímetros de diferencia. ¡Pof! En la película sí, ¿eh? Bruce Lee, por ejemplo, en Juego con la muerte pelea contra Karim Abdul-Jabbar, que mide 2,20. O sea, Karim Abdul-Jabbar es incluso más alto que Hawkman Choi. Y Bruce Lee medía 1,70. O sea, eso es medio metro de diferencia. O sea, vosotros probadlo con vuestro amigo. Si queréis, decidle, medid lo que es medio metro, subidle encima e intentad darle una patada en la cabeza. O sea, me cago en la leche, tío. Anda, que eso no es difícil, ni nada. También habéis visto el tema de las low kicks. Lo efectivo es que son, boom, abajo, 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 machacando. Hasta aquí. Y no es la primera vez que vemos un combate que termina porque el oponente no puede más. Además, recordad cuando vimos la pelea de la chica trans contra el chico, ella le machacó a él a base de low kicks. Entonces, muy importante la low kick. Puede ser más peligrosa de lo que la gente imagina. Eso sí, es lo que os digo. Para estar coordinado siendo tan alto. Aunque hay algunos jugadores de básquet que sí que son súper coordinados y que aún así son bastante altos. Pero 2,20. Ya cuando pasas los dos metros, uff, es difícil. Es difícil el tema de la coordinación. Porque él sí que se nota que tiene reacciones, pues bueno, que es peligroso en sus reacciones. Porque con ese pedazo de brazos, lo que os digo, 50 kilos de más, boom, pues te puede dar y manda a Mirko Krokop. Lo deja fuera de combate. Entonces uno no se puede despistar. Pero eso sí, ya lo habéis visto. Las reacciones son ligeramente descoordinadas. Es algo torpe, lento. Hay un combate de él contra Bob Sapp. Que a ver si algún día también lo analizamos. Si este gusta, echaremos un ojo al que tiene contra Bob Sapp. Los japoneses son como los rusos. Pero en versión un poco más cuidada, más organizada, por así decirlo. Los rusos te lo hubieran metido esto en, yo que sé, en un ring ahí de arena. O yo que sé, en un coliseo, cualquier locura. Y nada más chicos, esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, os dejo mi Instagram en la primera línea de la descripción. Y nada más. A entrenar. Chao. Chao.